Empresario restaurantero ubicado en el inicio del Boulevard Bahía de Chitumal, denunció la gran cantidad de aguas negras que se pueden observar en el cuerpo de agua. Dionisio Arteaga afirmó que en los últimos años esta problemática se ha intensificado. Esto ha sido un problema que se va recrudeciendo con el paso del tiempo, porque el natural escurrimiento del agua hacia el mar pues trae consigo todo lo que arrastra. Hay todavía algunas fosas sépticas, ese tipo de saneamiento que en una época de Chitumal fue la única vía. Pues persiste, lamentablemente no todo mundo se conectó al drenaje y se puede ver en varias partes. Mira, donde veas las salidas del agua pluvial hacia la bahía, muchas de ellas salen, se ven claramente agua gris porque traen agua de todo tipo. Afirmó que constantemente observa personal de la Secretaría de Marina que se encarga de tomar muestras de agua, aunque hasta el momento no se ha tomado una medida específica para contrarrestar la contaminación. El empresario comentó que en años anteriores los residuos se acumulaban frente a su negocio, pero al realizarse pasos de agua en el muelle se solucionó el problema. Sin embargo, nuevamente empiezan a recalar heces fecales. Lamentablemente se ve el incremento en los materiales inadecuados para el agua. Recuerden que hace tiempo la gente se bañaba, nosotros entrábamos con gusto a la bahía, no había problema de nada. Ahora no, es muy de cuidado, se pone rápidamente, te enronchas, tienes problemas de ese tipo, ¿no? Pero pues será cuestión de la autoridad. Para Notivisión, Rosy Dorado.